La cosa no se me... No tiene nada que ver con eso. No. ¿Por qué tú crees que te ha gustado el tono de esa noche? Fue conocido. ¿Eh? ¿Por qué? Fue conocido. ¿Qué quieres decir por eso? Que lo han dado por mí. ¿Cómo? Que lo han dado por mí. ¿Quién? A esta gente, porque soy de IFAIPO. ¿Por qué? La policía, lo mismo policía. Porque soy miembro de IFAIPO. ¿Tienes una persecución? Sí, hay una persecución. Yo soy inocente. ¿Y por qué tú crees que te estaban causando a ti? Sí. ¿Me estaban dando pollo en sal? Sí. ¿Cómo? Creo que me están dando pollo. ¿Cómo que crees? Sí. Todavía no he podido ver. No me han bajado nadie.